Muy buenos días tengan todos ustedes, señor presidente de la República, señor canciller, señor secretario, señora y señor subsecretario, compañeros de Juntos por la Salud, compañeros medios de comunicación. En nombre de la Universidad Nacional y de quien la dirige, del doctor Enrique Graue, reciban un saludo y el agradecimiento de la Universidad Nacional, quien a través de la Facultad de Medicina se suma a esta gran iniciativa, Juntos por la Salud, con el sector social, por supuesto con el gobierno y con las empresas privadas. Hoy enfrentamos la crisis contemporánea de mayores retos en las últimas décadas. Nadie tiene todas las respuestas, más bien cada día tenemos más preguntas y todos los días aprendemos algo. Lo que tenemos cierto es que no hay inmunidad previa, es que no hay vacuna y no hay tratamiento. Lo que sabemos que es efectivo es el distanciamiento social, el distanciamiento físico y las medidas de higiene, como lavarse las manos, como se ha insistido tanto en este mismo foro. Pero de igual importancia de estas medidas es proteger, reconocer, cuidar a quien nos cuida, proteger a médicas, a médicos, enfermeras, enfermeros, trabajadores sociales, psicólogos, a todos los que pertenecen, todos los que pertenecemos a este gran sector que es el sector salud. Este grupo de personas han honrado su vida gracias a su vocación para servir a los demás, vivir para los demás. Y de la posibilidad de salir adelante lo más rápido posible depende la salud de ellos. Y por eso, en esta iniciativa Juntos por la Salud, dentro de todas las cosas que incluye, que ya mencionaban brevemente, como es el hospedaje, como es el transporte, como es la alimentación, como es el agua, también se incluye algo que para la Universidad Nacional, para la Facultad de Medicina es de la mayor trascendencia, que son los kits de protección para todos los médicos, médicas, enfermeras y enfermeros. Yo invito a toda la población a seguirnos, a ayudarnos, a ayudar a proteger a estos compañeros para que sigan sirviendo a los demás. Como dice un gran maestro universitario, sin salud no hay nada. Lo que nos preocupa a todos, lo que nos ocupa con esta cantidad de dinero que se pueda juntar para proteger, que me comentaba el canciller hace un rato que son 900 millones de pesos, ojalá podemos aumentar esta posibilidad para seguir protegiendo a todas las médicas y todos los médicos. Lo que nos ocupa, lo que nos preocupa entonces hoy es la salud. Si no nos unimos todos, todos en torno a ella, si no disminuimos los contagios, si no protegemos, si no cuidamos a quien nos protege, no podremos en el futuro cercano hablar de los demás, hablar de economía y hablar de desarrollo social. Muchas gracias. Gracias.